¿Te imaginas ser Miguel Ayun? ¿Tirar tan fuerte que ni tú te lo crees? ¿Tirar de todo? ¿Centros? ¿Faltas? ¿Penales? ¿Y por qué no? ¿También tirar rostro? ¿Poner la gloria a los pies de los tuyos? ¿Ser más rápido que tu rival? ¿Ser titular en todos lados? ¿Dejarlo todo en la cancha? ¿Celebrar a tu manera después de marcar ese gol que enmudece al estadio, a la ciudad, al mundo entero? ¿Ganar títulos y grabarlos en tu piel? ¿Ser el que con un simple sombrero hace que los demás se quiten el suyo y griten tu nombre? ¿Pero favor? Altyazı M.L.